La semana entrante se dará una dura batalla en el Senado. El presidente de la corporación tratará de retrasar ganando tiempo la votación de las objeciones presidenciales a la estatutaria de la JEP, mientras intenta recomponer las mayorías que hoy están en las bancadas de la oposición. Ha pensado incluso hasta en una tutela. Eduardo López-Júquer. A pesar del respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la JEP y la solicitud de 22 seguro diputados de que Colombia sancione la ley estatutaria de la justicia transicional, el presidente del Senado del Partido de Gobierno, que se opone al Acuerdo de Paz y a la Jurisdicción Especial, tiene interés en demorar la discusión y sobre todo la votación de las objeciones presidenciales a la ley en su plenario. Hay que debatir objeción por objeción y artículo por artículo de los objetados. Es lo que corresponde. Macías no oculta la molestia que le ha producido a él y al uribismo. La ponencia negativa que sobre las objeciones erradicaron los senadores Iván Marulanda del Partido Verde y Alberto Castilla del Polo, ambos miembros de la subcomisión, que está a cargo del tema y que también integran Paloma Valencia. El pastor John Milton Rodríguez, Jonathan Tamayo, David Barquil, Antonio Zavaraín, Julián Bedoya y José David Name, quien renunció a última hora a la misma comisión. Macías criticó indirectamente a Marulanda y a Castilla. Ha erradicado un informe, no esperaron esta audiencia. Ahora hay que esperar a que la mayoría de la comisión erradique el informe y procedemos. El presidente del Senado confirmó lo que se venía rumorando, que con base en los artículos 165 y 167 de la Constitución, se estudian alternativas para neutralizar la votación de la Cámara, que negó los cuestionamientos presidenciales. Hay otros recursos que estamos examinando, como una tutela, por ejemplo. Ahí se violó el debido proceso constitucional, presuntamente. Eso lo estamos mirando. El anuncio del presidente del Senado de una posible tutela contra una decisión de la Cámara Baja ha sido cuestionado porque sería la primera vez que el amparo constitucional se usaría contra una votación en el legislativo. Lo que plantea el senador Macías no parece tener lógica, porque no busca amparar el derecho fundamental de una persona. No encuentro razones para presentar una acción de tutela buscando que el debate de las objeciones empiece por el Senado de la República. Otros califican el anuncio de tutela como una estrategia desesperada del gobierno para dilatar la votación de las objeciones que tienen en contra los votos de cambio radical, la UO, el liberalismo y los partidos de oposición. Ese es un acto digno del régimen de Maduro, de regímenes dictatoriales. Yo espero que el senador Diosdado Macías haga lo que tiene que hacer y entonces en la próxima sesión se voten las objeciones. Noticias Uno supo que los senadores Antonio Zavaraín de Cambio Radical y Julián Bedoya del liberalismo no firmarán el informe que presentarán Paloma Valencia, John Milton Rodríguez, Jonathan Tamayo y David Barguil y que entra en contradicción con el informe de Marulanda y Castilla.